Agustin, Agustinator, gracias, gracias, Agustinator, sí, oh my God, güey, si güey está tirando su dinero, gracias, güey, me mutí así que no me escuchan los demás, Nathalem, puto, Nathalem, puto, 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 no me escuchan, no me escuchan, puto, 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 puto. Ey, ¿le ha hecho cuándo es nuevo? Puto, Natalem, chupa el huevo, puto, 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 puto. Sabes que está bueno el stream cuando te van a banir. ¡Cállate! 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 ¡Puto! 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 ¡Wey! ¡Yo hice stream que tío que estuve con... ¡Tú qué! ¡Wey! ¡Tú qué! ¡Puto! ¡Chata!